Una grata visita recibió el alcalde de la comuna de Santa Cruz, William Arevalo, durante los últimos días en la municipalidad. Se trató de las niñas del quinto año B del Colegio María Auxiliadora, quienes pudieron conocer el edificio consistorial y reunirse con la primera autoridad, quienes compartieron una grata conversación. Luego del recorrido por las dependencias, las jóvenes estudiantes se dirigieron al salón del Consejo Municipal, donde escucharon atentamente al alcalde de Santa Cruz, quien les comentó lo que es dirigir una comuna y todo lo vivido para llegar a ser primera autoridad, formulándoles preguntas por parte de las alumnas, donde el alcalde respondió una a una a cada inquietud. Soy exalumno del Instituto Politécnico Santa Cruz, mi carrera es técnico, como dice, y cuando me involucré a ser candidato alcalde, fue netamente no mirando el sector político, sino mirando cómo yo podía contribuir al desarrollo de una comuna, ya que me había involucrado hacia 10 años anteriores en el tema social para una fundación que me logré implementar como proyecto social que se llama el proyecto CEPO. Además de esta visita, las estudiantes del quinto año B también pudieron compartir con los concejales Pedro Moreno, Ana Cardoche y Manuel Álvarez, quienes entregaron un poco de historia de nuestro patrimonio comunal y su funcionamiento. Las alumnas, profesoras y apoderados quedaron muy conformes con esta visita, donde sin duda conocieran el funcionamiento del edificio consistorial y el día a día del quehacer municipal. ¡Gracias!